Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, gracias por acompañarnos, me encanta saludarlos, me encanta sentir que están ahí, me encanta tener esta conexión con cada uno de ustedes en muchos lugares del mundo. Saludo a la gente de Venezuela, de Estados Unidos, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de España y de tantos países en donde sabemos que hay gente tan hermosa que se conecta con esta información que abre su mente y que todos los días vive con más conciencia, porque eso es lo que estamos buscando definitivamente. Hoy quiero presentarles el nuevo libro de Papa Jaime que se llama La infidelidad del Espíritu, Retornar a tu verdadera esencia. Este libro contiene una información maravillosa que vale la pena leer. Y hoy, pues obviamente lo tenemos con nosotros aquí en el programa, Papa Jaime, felicitaciones. Este libro apenas lo estoy ojeando, pero me ha encantado. Sí, Dianita, después de Te amo, pero soy feliz sin ti, nace este nuevo hijo, que es una respuesta a que la gente logre llenar ese vacío que tiene en su corazón y no sabe cómo llenarlo. Y entonces empieza a manifestar como estrés, tensión, angustia, depresión y es un no sé qué, no sé dónde. Y entonces a través de este libro yo quería transmitirle a todo el mundo que a través de una práctica espiritual simple, pero poderosa, basada en lo más revolucionario que es el servicio incondicional amoroso a los demás, te conectas con tu esencia divina que es el amor y empiezas a crecer, a trascender, a dejar huella, a liberar serotonina y dopamina, la depresión desaparece, la alegría se conecta con tu corazón y le encuentras significado y sentido a tu vida. Papá Jaime, nosotros somos seres emocionales, físicos, espirituales y mentales. Cada área de la vida hay que cuidarla muchísimo. Hay unas personas que se obsesionan con su físico, hay otras que se obsesionan con los estudios, con hacer nuevas cosas, hay otros que se obsesionan con la espiritualidad, otros que se obsesionan con muchas cosas. Con impresionar a los demás. Con impresionar a los demás. Lo más bonito de todo es saber que esto es un conjunto que hay que mantener cada área muy bien y hay que cuidarla con todo el esmero del mundo. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad. Exacto. Que es bien importante. ¿Y qué es la espiritualidad, Diana, querida? La espiritualidad es cuando yo no le doy a nada ni a nadie el poder de perturbarme, de estresarme, de angustiarme. Si yo estoy estresado así o perturbado, estoy en el ego, siempre voy a sufrir. Cuando yo trasciendo el ego, me encuentro con el espíritu, con el amor, con Dios que está en nuestros corazones. A veces es un poquito complicado que no nos perturben las cosas de afuera y yo quería contarles a todos que son grandes amigos. En estos días en Bogotá estuve en uno de esos famosos trancones que se presentan. Yo le decía a la gente que quiero mucho con la que hablo todos los días, yo le decía hoy no me han servido ni mis meditaciones ni mis conjuros por decir algo gracioso. No me ha servido absolutamente nada porque ese día de verdad como que me salí de la ropa y estaba un poquito ofuscada porque tenía una cantidad de citas y una cantidad de compromisos por cumplir y el tráfico realmente no me dejó, no me dejó. Llegué tarde a todas partes, hubo unas que tuvimos que cancelar y a veces uno se sale de la ropita, se ofusca, le da poder a lo de afuera para que perturbe tu ser interior. ¿Cómo separarse de eso? ¿Cómo hacer que los conjuros funcionen? Exactamente, por eso en este libro hablo yo de la práctica espiritual, es una práctica que es diaria, porque la gente un día dice no, es que voy a hacer eso, no, tiene que trabajar cuerpo, mente y espíritu y tiene que haber además coherencia, porque yo puedo hablar muy bonito o pensar muy lindo, pero actúo muy diferente, entonces no es coherente. Entonces una de las primeras cosas que uno aprende es que todo extremo es vicioso, no hay nada más peligroso que el exceso, que el fanatismo religioso en la sociedad, entonces lo primero que uno tiene que aprender es el balance y segundo, lo que yo siempre digo es no por qué sino para qué y dejar que las cosas fluyan, cuando tú tenías ese problema, que tal, que me tocó cancelar tal, ese día que cancelaste, quizás ibas a encontrarte algo que no era lo correcto para ti. Yo estoy convencida de eso, todo ocurre de la manera que debe ocurrir, todo es perfecto, y sabes qué, cuando pasan esas cosas aprendo dos, muy importante, la primera es que somos seres emocionales y hay que dejar hablar las emociones, pero lo más importante, eso, dejar que fluyan y respirarlas, y segundo, saber que todo eso tenía un sentido, si me estaba, para mí ese día fue prueba de paciencia, entonces si yo necesitaba vivir la paciencia ese día, para algo sería. Aquí te voy a dar la lista de algunos hábitos que te mantienen saludable, vital, feliz, con mucha energía, debes descansar bien, ejercitarte con frecuencia, no saltearte comidas, evitar los excesos de azúcar y de alcohol, tener sexo con responsabilidad, porque esto hace que se genere un anticuerpo fundamental para combatir enfermedades, pasear al aire libre, compartir tu tiempo con amigos, pensar positivamente, y hay algo que añadir, el té, beber té, es delicioso y además muy saludable. Con Santa Lucía tienes todo un mundo por ver, hay muchas sensaciones que no te puedes perder, un mundo diferente te quiere sorprender, Santa Lucía, todo un mundo por ver, Clínica y Óptica Santa Santa Lucía, 100 años construyendo la visión de un país. Radisson Aerotel Bogotá Airport, moderno, exclusivo e inspirador, ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia, le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Radisson Aerotel Bogotá Airport, una experiencia sorprendente. Entonces, por ejemplo, yo cuando pasa lo que pasa, yo siempre digo, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que evolucionar? ¿Qué tengo que trascender? Entonces, es como una lección, porque la idea es que cada día esos pequeños obstáculos son grandes oportunidades, ¿para qué? Para sacar cosas grandes que tienes que a veces se van durmiendo. En cambio, cuando tú empiezas a conectarte con esa esencia divina que es el amor, cuando estás en el amor, fluyes. Cuando estás en el miedo, te bloqueas. Entonces, por ejemplo, ese día precisamente que te pasó todo eso, ¿qué había enmascarado detrás de todo eso? El miedo, que es el que nos juega sucio. Y el miedo te hace estresar, angustiar, liberas cortisol, adrenalina, ya se bloquea el entendimiento, empiezas a hacer cosas que no quieres hacer, decir cosas que no quieres decir y te enfermas, porque el estrés fisiológico lo genera el miedo. Y el miedo te enferma, te baja el sistema inmunológico al piso. En cambio, cuando uno suelta, cuando se suelta y dice, lo que sea es lo que tiene que venir, y cuando yo acepto la realidad tal como es, que no la puedo cambiar, al aceptar y agradecerla, cambia inmediatamente, porque la resistencia que yo tengo inconsciente a aceptar lo que me está sucediendo, es lo que me hace sufrir. Cuando yo acepto la enfermedad, digo, sí, tengo esto, perdí esto, tuve un aneurisma, como en el accidente mío, al aceptarlo y agradecerle a Dios que estaba vivo y que tenía una vida por vivir, inmediatamente, ¿qué pasó con el aneurisma cerebral y el derrame y todo eso? Empezó a mejorar, si yo me hubiera resistido, y por qué Dios me castigó, y por qué a mí, y si yo hice, y yo no acepto, qué tristeza, qué rabia, no puedo hablar, no siento el aire, el viento, el calor. Si yo hubiera pensado así, hubiera sido ingrato, eso es lo que hubiera traído y me vuelve a dar otro aneurisma. ¿Qué hice yo? Solté, agradecí. Por eso este libro está basado en tres principios fundamentales, que es el triángulo. Yo lo llamo el triángulo porque es lo más poderoso que hay, cuando uno hace visualización, triángulo lumínico. Y el triángulo está basado en la base que es el amor. Es la fuerza más poderosa del mundo, donde no hay amor, solo hay miedo y eso es lo que te enferma. Luego, cuando yo experimento amor, en mi corazón digo, ah, en la mente empiezo a agradecer, apreciar, experimentar gratitud, y eso que agradezco lo atraigo a mi vida. Entonces conecto este lado, que era la base, con gratitud. Y luego, como siento tanto amor, tanta alegría, tanta paz, tanta dicha, tanta gratitud, quiero dar lo mejor de mí a los demás. Y cuando empiezo a dar a los demás, me convierto en testigo presencial de la felicidad de otros, porque realizo la magia de hacer actos de amor, incondicionales por los demás. Empiezo a servir, porque el servicio no se enseña, se inspira. Pero cuando tú aprendes a servir amorosamente, porque nace de tu corazón, la vida se abre a una dimensión maravillosa. Nadie se imagina lo que pasa en todo tu cuerpo energético, magnético, electroquímico, en tu mente, en tu espíritu, vibra de una frecuencia tan alta, que entiendes y comprendes a qué has venido a este mundo. A ser feliz, y después, ayudar a otros a que sean felices. Y es bellísimo, porque cuando conectas ese triángulo muy bien, el amor, la gratitud, y el servicio, empiezas a experimentar magia en tu vida. Empiezas a ser ese mago que comienza a crear realidades. Cada día, cada minuto, cada segundo de tu vida, van sucediendo cosas divinas, y como lo decimos, cosas mágicas. A mí la palabra magia me fascina. Y en este libro, hacemos la activación, se le enseña a la gente, cómo activar el triángulo vibracional del servicio, el triángulo de la conciencia. Entonces, a través de unas visualizaciones, tú activas tu corazón, haces la triangulación, y eso es maravilloso. Hola, bienvenidos a Yoga con Eli, y hoy en la compañía de Andrea Shegevar, vamos a hacer una secuencia de puro balance. Andrea, hola. Hola Eli, ¿cómo estás? Yo ya estoy preparada. Listo, entonces vamos a trabajar el equilibrio. Tenemos que mantener tres cosas claves para los equilibrios o los balances. Enraizar la planta de los pies. Traten de abrir los deditos de los pies lo más que puedan. Llevar el ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Udiana banda, esta llave, firme. Y mirar un punto fijo. Esos son los tres tips para las posturas de balance. Empezamos en Tadasana, postura de la montaña, nos paramos con los bordes internos de los pies junticos. Inhalando, llevan los brazos arriba. Exhalando, Uttanasana, frente, rodillas. Inhala, mira al frente, para llevar la pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás. Exhala, Chaturanga Dandasana, como una velita. Inhala, cobra o perro mirando arriba. Exhala, perro mirando abajo. Inhalando, llevan la pierna derecha arriba. Y la llevamos adelante. Vamos a llevar los brazos arriba al cielo para el corredor alto. Sostenemos aquí un momento. Empezamos a buscar ese balance, a mirar un punto fijo. Bien. Y vamos a llevar, juntamos las palmas, las llevamos al centro del pecho. Vamos a ir al guerrero 3. Llevando todo el peso sobre la pierna derecha, despacito van levantando esa pierna izquierda. Y aquí buscamos una línea desde la coronilla hasta el talón. Van buscando. Si se caen, lo vuelven a intentar. Es un juego. Juegan con los puntos de la planta del pie. Ahora, muy despacito, vamos llevando esa pierna hacia adelante, hacia adelante. Vamos a ir a la postura del árbol. Busquen el equilibrio, despacio. Llevan el pie al muslo interno o pueden hacer el medio loto. Eso es. Manos en el centro del pecho. Buscan ahí. Y despacito extiende. Estira los brazos hacia el cielo. Toma unas respiraciones acá. Bien, y regresamos, palmas, ahí otra vez en el centro del pecho. Vamos a agarrar la pierna, el pie izquierdo con la mano izquierda. Y dejamos la mano derecha en el pecho. Pueden quedarse hasta ahí, si están comenzando. Si quieren seguir, vamos a la postura de la bailarina. Bien, empiezan a empujar ese pie hacia arriba y hacia atrás y extender ese brazo hacia adelante. Eso es. Muy bien, vamos buscando. Acuérdense en el ombliguito. Bien, adentro. Este es el centro de gravedad que nos va a dar ese equilibrio. Bien, y regresamos. Bien, despacito. Estiramos esa pierna al frente y la sostenemos ahí. Bien, flex. Muy activa esa pierna. Las dos, la de apoyo, la que está adelante. Para regresar atrás, regresar atrás y volver aquí a la lanza. Corredor alto. Toma unas respiraciones. Exhala, manos abajo. Llevan la pierna derecha atrás. Entonces, chaturanga o como una velita, codos pegaditos al cuerpo. Inhala, perro arriba. Exhala, perro mirando abajo. Respira, siempre respirando, inhalando, exhalando por la nariz. Mira al frente. Lleva la pierna derecha adelante. Pierna izquierda adelante. Inhala, mira al frente. Exhala frente a las rodillas. Inhala, brazos al cielo. Junta las palmas. Exhala. Vuelve al centro. Suelta. Y repite con el otro lado. Respira. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo es posible de lograr. Papá Jaime, cuando hablamos de la magia del servicio, que es algo mágico en nuestra vida, pues dar a los demás es lo más lindo que puede haber, nos da alegría real de corazón. ¿Cómo podemos brindar muchas cosas a otros seres humanos, sino pensando siempre en que le voy a dar dinero? Porque hay gente que lo manifiesta y dice, pero es que yo no tengo cómo donar a la fundación, es que yo no tengo plata para hacer un almuerzo para las personas de menos recursos. Siempre piensan en el recurso de dinero, pero hay muchas maneras de dar. Y yo quiero que tú invites a eso. Un abrazo de corazón a corazón, 40 segundos, sintiéndolo. Otra, escuchándolo amorosamente, dándole un consejo. Por ejemplo, todos esos dones que tú tienes, tus cualidades, tus talentos naturales, o enseñarle a alguien a hacer el jugo del amor, el jugo de la conciencia. Todas estas cosas que tú haces, tú le enseñas a alguien a que lo haga y que monte una microempresa en la calle. Entonces, ahí estás generando qué? Lo mejor de ti, empiezas a trascender, a dejar huella. El servicio, le consigues un empleo a alguien que lo necesitas, le ayudas a un compañero, visitas un enfermo, amigo que no has visto, sales y visitas al del frente. Le enseñas a alguien algo que necesita y no lo puede conseguir. Llevas a alguien a un sitio. O sea, es compartir no solo el dinero, sino tu tiempo, tus talentos naturales y tu alegría. Entonces, cuando tú empiezas a servir, tú ves que la vida es totalmente diferente. La magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás es que tú empiezas a sentir una alegría, un gozo, una dicha, porque el cerebro izquierdo, nosotros tenemos tres cerebros, están conectados entre sí, pero hay uno más poderoso, que es el cerebro del corazón, cuarto cerebro. Este cerebro del corazón, por eso en el libro de la infidelidad al espíritu, lo describo perfectamente bien, para que la gente entienda la importancia que tiene. Este cuarto cerebro tiene capacidad sensorial, inteligencia independiente de estos tres, coherencia sensorial, percepción, intuición, capacidad de raciocinio perfecta, y tiene cinco mil veces más capacidad electromagnética y química que estos tres cerebros. Es decir, este cerebro controla los tres cerebros y controla la depresión y todos los miembros de cada órgano de tu cuerpo está controlado por el corazón. Entonces, tiene presión, bioquímica, energía, vitalidad y todo. Entonces, la pregunta que yo sé que me la vas a hacer es, ¿y entonces cómo activo yo este cuarto cerebro para ser feliz? Que de eso se trata la infidelidad al espíritu. ¿Cómo se activa? Uno, lo que estábamos hablando ahora, el agradecimiento, experimentar gratitud, valorar y apreciar lo que Dios y la vida nos da. Segundo, el amor. Y el primer paso a la sanación es amarme a mí mismo. ¿Y qué es el amor? Pienso con amor. No juzgo, no enjuicio, no critico, no calumnio, no me quejo, no hago papel de víctima. Porque hay gente que es, ay, 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 una quejadera, ni papel de verdugo, manejo buenas relaciones con los demás, realizo la magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás y además de eso, ejercicio físico diario. Uy, eso es importantísimo. Porque si este corazón no está activo, no hay nada. Porque tu cuerpo es el vehículo conductor con el espíritu. Y por eso podemos concluir diciendo, lo que haces con amor, todo sale mucho mejor. El amor es la herramienta más poderosa, la fuerza más mágica que puede existir en el universo. Y cuando todas las decisiones se toman desde el amor, pues obviamente son decisiones inteligentes, son decisiones que van a tener fuerza, son decisiones que van a marcar realmente. Papá Jaime, pues felicitaciones, está muy lindo el libro, lo leeremos con calma, lo leeremos para profundizarlo bastante y se los recomiendo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre aquí, por ser parte de esta familia. Les mando un beso gigante a todos. Gracias por compartir con nosotros. Recuerden que ser feliz es una decisión, es una decisión que debemos tomar desde este preciso momento. Que terminen de pasar un buen día. Los amo mucho. Chao. Gracias. Gracias.